Tras meses en punto muerto se ha dado un paso importante para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas en la Unión Europea. Los ministros de Asuntos Sociales y Empleo han llegado a un acuerdo que debería conceder una serie de derechos a los conductores y repartidores. El acuerdo establece siete criterios. Si los trabajadores de plataformas cumplen tres de ellos serán considerados empleados. Por ejemplo, la capacidad de fijar la cantidad de dinero por un servicio, de rechazar un trabajo o de elegir la ropa que se lleva. Si se les considera empleados, obtendrán derechos laborales como vacaciones pagadas o bajas por enfermedad. Si nos machuca, si acontece algún accidente, ellos no hacen nada. El acuerdo también reduce el poder de los algoritmos que asignan las tareas y las preferencias de franjas horarias. Pero cinco países, entre ellos Alemania y España, consideran que no es lo suficientemente ambicioso. Y esperan que el próximo paso con las negociaciones con el Parlamento Europeo mejore la futura legislación. Los sindicatos comparten la misma opinión. La batalla y la intensa presión de empresas como Uber continuarán, ya que consideran que el texto no da las suficientes certezas.